Muy buenas a todos, seguimos aquí con los robotes Y he tenido unas pequeñas complicaciones En el tema de la madera, vale Porque Al tener tantos que hacer Con tanta madera Tanta pieza de repente, tantos clavos Tanta madera rudimentaria, tanta historia Que me queda sin existencia Porque han trabajado super rápido, de hecho los clavos Teniendo en cuenta que los sacan de 6 en 6 Así que bueno, he estado ahí retocando un poco Pues te meto uno más aquí, uno más allá Uno que coja más troncos, uno que los lleve Otro que tal, y esperando un poquito a la hora de que Todo esto se vaya llenando, ya que tenemos Los 10 llenos, 10 llenos, los 10 llenos Y esto es otro que ya haremos más adelante Que tengo ahí en stand-by Y el caso es que, bueno, aquí me siguen sonando De puntitos y cosas de esas Bueno, ahora mismo tenemos 3 Cartelillos de estos, 3 libritos 3 planificaciones Llámalo como quieras, para hacer Tenemos el tema del horneado, que aún lo tenemos Ahí un poquito a medias, tenemos el tema de la colonización Que hay que llenarles de camisetas Y atuendos, pero claro, para eso Necesitamos las telas Así que me he dicho, ¿por qué no hacemos hoy Las telas y esas cosas? Así que he dado todo el suelo que hicimos el otro día Que visteis que tenía aquí a un mente haciendo suelo Bueno, pues he implementado todo el suelo Que hizo, el mismo cuadrado, aquí ¿Qué mucho? Pues puede ser, pues puede ser Ya veremos, a ver, así que tengo al mismo dio Hacia el suelo, haciendo ahora me las paredes Es que ese es nuestro constructor Le he dicho, trinca la piedra, la pones Trinca la piedra, la pones, trinca la piedra, la pones Así, tranquilamente, sin más De hecho, incluso podemos hacer una cosa, mira Si yo quito aquí un par, por ejemplo Y pongo un arco que teníamos aquí Con lo cual le añado esto aquí Y ya está, me la guardo Que nunca se sabe Vale, ya tenemos aquí una pequeña entrada Vale, pues si al final no lo tapa entero Que no haya ningún problema Bueno, el caso Es que lo que quiero hacer es El tema del tejido, ¿no? Del telar Vamos a echar un vistacillo rápido A ver qué hacemos con las máquinas Cómo las ponemos Qué ocurre, cómo funciona, ¿no? Entonces por un lado Vamos a ir hasta aquí Vale, por un lado tengo La estructura de cuadrado Por cierto, ¿se me ha guardado? Sí, vale Es que por el momento he flipado He flipado como se me ha borrado Que no se dio la primera vez Que de repente se me borra la estructura Pero bueno, el caso es que tenemos La estación de ropa rudimentaria, ¿no? Que es la sillita esta, la mecedora Y luego tenemos lo que viene a ser la roca, ¿no? El torno de hilar Así que las tengo las dos A prácticamente nada para meterlas Para luego tener mucho más tiempo tranquilamente De poder hacer las cosas ¿Cómo va la madera? ¿Aumenta o no? He conseguido que los palos aumenten 41 La madera está bajando a trochimoche ¿Veis cómo? Una pila de hormigas aquí, aquí A tope con todo Pero bueno, poco a poco os irá restaurando todo, ¿ves? Antes tenía cero, ya tengo tres Con lo cual ya va aumentando todo Cuestión de tiempo El caso es ¿Qué nos queda por aquí? Es que mirad todo lo que usan, eh Cuatro clavos Cuatro tablas Otras cuatro balas En fin, exagerado El caso es que Nos queda por aquí dos estructuras Que vamos a coger de aquí De hecho vamos a coger dos especiales Una y dos Y con esto terminamos una de las maquinillas Concretamente va a ser La sillita Perfecto Y ahora aquí nos queda una estructura Para terminar la roca esta La roca no La roca que yo le llamo Y aquí pone ¿Cómo se llama? El torno de hilal Muy bien Vale, pues vamos a llevarnos esto Por ejemplo Esta la vamos a poner aquí Vale, esa le faltaría estar cerrada Y a esta la vamos a poner aquí ¿No? Pues por ejemplo Esta hasta que no esté cerrada Se supone que no va a funcionar Pero no pasa nada Porque estamos en ello ¿Vale? Estamos tranquilos Vamos ahí a ello A ver La cosa es Esto ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace? Estación de ropa rudimentaria Ojo que aquí ya hacemos ropa, eh A ver, esto es una manta de lana Oh ¿Os acordáis Con lo que hacíamos La bolita esa de lana, no? Con la de los vengadores Vale, a ver Con manta de lana O sea, con lana Hacemos manta de lana Con hilo de algodón Hacemos tela de algodón Con hilo de espadaña Hacemos la tela de espadaña El poncho se hace con la lana ¿Vale? O sea, aquí ya tenemos que con la lana Hacemos ponchos Las túnicas Las hacemos con la tela de algodón Que es esta de aquí O sea, que me imagino Que la toga se hace con esta, ¿no? Con la de espadaña Eso es Luego la sujegasa Se hace simplemente con paja Y el gorro de lana Pues se hace con lana O sea, que luego hay sujegasa Ese, sujegasa Vale, pues ya tenemos Lo que tenemos aquí Y esto, aunque no funcione Pues no funciona, ¿no? Aunque no funcione No funciona Muy bien Muy bien Pues aunque no funcione No funciona Así es él No funciona, pues no funciona Vale, y mientras vamos dejando Que se termine eso Tenemos otras cosas Muchas que hacer Otras muchas cosas que hacer No sé en qué orden Lo he dicho Pero el caso es que Tenemos muchas cosas que hacer Y es como, por ejemplo La aventadora Tendremos que hacer más aventadoras Una por lo menos Para hacer lana Por lo que acabamos de comprobar Así que nos vamos a Donde se fabrique la aventadora Que no recuerdo Aventadora ¿Dónde está esa aventadora? Vale, aquí la tenemos Necesitamos Necesitamos, ¿eh? Ojito Porque necesitamos Dos de estos Uno solo Vale, vale, vale Vamos a coger un engranaje Vamos a hacer una aventadora Y con esta aventadora Lo que vamos a hacer es lana ¿Vale? Uno por aquí Y si no vale También lo vamos a hacer así Que lo sepáis A lo de vale lo digo Pues porque es un Un eje que tengo ya Maneje Venga La manivela La manivela La manivela Cógela de aquí Y esto hay bandido Ahí estamos Y que me queda Dos cuchillas Pues una cuchilla Y dos Ahí lo tenemos ¿Cómo va la piedra? La piedra va bien, ¿no? A ver si he terminado De hacer la mano Eso, vale La piedra va bastante bien Ok Bueno, pues esto entonces Vale, esto me pide Que haya suelo, ¿no? Pero esto si no recuerdo mal A lo mejor me deja mirarla aquí ¿Tengo más suelo? Es que no tengo más suelo Ese es el problema No tengo más suelo allí Pero aquí ¿Qué son? Cuatro de suelo A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer aquí De paja, ¿no? Vamos a hacer Pi, 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 pi Vale, esto es cuatro de suelo Y vamos a tener Que estaba la paja Aquí Y vamos a hacerlo En un punto Venga, vamos a hacer Los cuatro de suelo Vamos a hacer Los cuatro de suelo Mañana Vale ¿Esto qué es? Esto es bueno Vale, vamos a ver ¿Qué te pasa con la vida? Vale No sé qué ha pasado ahí Ha hecho una cosa muy rara ahí Vale Ahí también No sé, ha hecho una cosa muy rara Con la paja ahí Que me he quedado Todo loco Ahí Vale, perfecto O sea, ha hecho una cosa súper rara esto Bueno, el caso es que ahora No lo llevamos Lo vamos a poner por aquí Tú Tú te quitas de aquí Tú te pones aquí Tú te pones aquí Y ahora muevo todo esto Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner tal que a... Venga, aquí Que vale Venga Dale movimiento a la vida Échate un vistazo Luego lo moveremos de aquí Vale Porque esto Recordamos que Ah, esta es la fibra de espadaña Esta es la hebra de algodón Y esta es la de grano Ah, pues esta es la fibra de espadaña Entonces para hacer la lana Para hacer la lana En el torno de hilar Con el vellón Se hace la lana Y vamos a ver con la vida Bueno, vamos a ver Ya que estamos aquí Vale, claro Aquí tenemos esta fábrica Que nos fabrica esto Entonces lo que podemos hacer es Esta nos la llevamos para abajo De hecho la voy a poner aquí Para ahorrarme el suelo A ver Pues Eso es Y esto Me lo guardo Vale Entonces yo aquí vendría Ya, ya está casi cerrándolo, eh De aquí a que terminemos Esto está chapado Vale, entonces la cosa es la siguiente Yo tengo que venir aquí Y decirle que me haga la de espadaña Vale Lo de espadaña La movida está de espadaña Porque la hebra de algodón Ya la tenemos fabricada arriba Con lo cual no nos interesa Y la fibra de espadaña Son de los tallos Lo que pasa es que estoy pensando Que todo esto A lo mejor nos conviene ponerlo Por aquí arriba Que es donde tenemos todo esto Porque si no Tienen que estar desde arriba hasta abajo Moviéndolo todo Vale, y esto claro No podemos ver lo que tiene Hasta que lo tenemos con las piedras Vale, vamos a darle una ayudita Con las piedras Porque he estado aquí Las piedras aquí Vamos a echarle una mano Con las piedras Vamos a acabar esto ya Está todo más o menos Vale, esto ya va recuperando forma Poco a poco Venga, vete para acá Nos quedan ya Pues uno, dos, tres, cuatro Venga, esto lo tenemos Esto lo tenemos Venga Una por aquí O claro, es que se me ha quedado sin batería El crack Aquí no tenemos a nadie que dé batería Venga, voy yo por la última Y ya está Dos, cinco, diez Once, doce, trece, catorce Vale, en un momento Esto lo hacemos en un momento Verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Vale, aquí le ponemos tres Esta le falta una Vale, un viaje más mío Más uno suyo Y yo creo que lo tenemos Eso es Porque él me va a poner cuatro Con lo cual son tres Y cinco Sí, ya está Me va a sobrar alguna piedra Pero bueno La voy a coger toda por si acaso Ahí tenemos todo Eso es De hecho, efectivamente Me va a sobrar una piedra Ah, mira Él también tiene Con lo cual me van a sobrar Más de una Dos, concretamente Vale Pues lo tenemos Ya no funciona la rueca El torno este El torno A ver si me acuerdo De llamarle torno Vale, y con el torno Este sí que vamos a hacer La lana El hilo Vale, o sea que tenemos Que hacer la lana Para con la lana Hacer el hilo Con el hilo A su vez Pues hace otra cosa Vale Este hilo se hace Con la hebra De algodón Vale Con el vellón Hacemos la lana Con el Con el vellón Hacemos la lana E hilo Y el hilo ¿Con qué hacemos el hilo? Se nos va complicando esto Algodón Espadaña ¿Dónde estás? Hilo Con la rueca Y el Vamos a ver Hacemos lana O sea que lana E hilo Vale, y con el hilo Es que abajo te pone Madeja de hilo ¿Ve? Te pone hilo Que no tienes hilo Y es como A ver Si hago la lana Con el vellón Y para hacer hilo Necesito hilo Es un poco Menos Lo de hacer hilo Lo del hilo O está mal explicado O no me cuadra a mí Porque te sale Como que necesitas Una bola de hilo Y en realidad Es una bola de lana ¿Estará mal traducido ahí? ¿Se habrán equivocado? Yo entiendo que sí Yo entiendo que sí Porque aquí Ya no hay más historia Vale, yo creo que Tiene que tener Un pequeño error De traducción O lo que sea Bueno, da igual El caso es que tenemos La lana ya por aquí Con lo cual Todo es que Todo esto No me va a caber Pero si yo muevo Todo esto Claro, esta zona Tendría que Oh, mira Vale, si me la pongo Sí, de momento Vale, pues vamos a dejar Esto aquí de momento Vale Eso es Vale, vale, vale No, no, mira, mira Vale, pues De momento está guay así Vale, porque lo hemos podido Subir arriba Debería quitar esto Y ponerlo incluso Un poquito más al lateral Para que la super torre ¿Cómo va nuestra super torre? Llegamos al espacio Ya sideral Casi llega La luna Loco Mira, mira, mira Mira, mira, mira Casi llegan las nubes Y eso hay que tener en cuenta Madre mía Que casi llegan las nubes Chico Bueno, nada Ahí seguiremos Ahí seguiremos Ya no A lo mejor no seguimos tanto Ya, pero bueno De momento que hay aguante A ver, vamos a ver Entonces vamos a ir moviendo esto Y vamos a cambiarle La posición Vale Este por uno Este por otro Y este por otro Vale Entonces tenemos ¿Cómo sería el orden? Vale Aquí ya necesito la lana Con lo cual Aquí tengo que tener Distintas fabricaciones Por ejemplo Una sería Algodón ¿No? A ver Vale Necesito vellones Para hacer lana Y con la lana Para hacer Manta de lana Por ejemplo ¿No? Vale Serían cuatro Vamos a hacer una cosa Vamos a bajar Este Aquí Este lo vamos a poner aquí Este Deja moverlo Lo vamos a poner Aquí Vamos a separarlo Un cuadrado La historia es Que si yo aquí pongo la lana Luego con esta lana Puedo hacer La manta de lana Y con esa manta de lana Puedo hacer el poncho Y ojo Que terminamos la investigación Y ya tenemos el fertilizante Y el contenedor de compost Que ya veremos A ver Bueno ya veremos Vamos a verlo ya Contenedor de compost A ver Estructura de cuadrado Table y clave Pero bueno Esto lo haremos más adelante Esto lo haremos más adelante Oh no lo ocupa Lo haremos más adelante Porque de ahí me imagino Que saldrá fertilizante La cosa es Vamos a centrarnos un momento ¿Vale? Necesito Otra silla de estas ¿Vale? Necesito otra silla de estas Eso es Esto era Efectivamente Dos estructuras Cuatro tablas Y seis Vale esto lo voy a coger Y ahora de por aquí Estamos carinos eh Me gastan tablas Pa' aburrir Pero claro Es que si no No veas Como está la cosa Voy a darle cuerda aquí Ya que estoy por aquí A esta gente Eso es Vale yo venía por una Dos Vale Y ahora nos vamos a llevar Esto para acá Y vamos a ver Si somos capaces de correr ¿Cuántas barras necesito? Seis Y te hay siete ¿No? Venga esto rápido Coge dos más rápido Eso es Vale Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Aquí te damos cuerda La gente que está dando cuerda No da basta Ya os lo digo Vale Ah y una vara más No No tengo vara Puedo manchar La cuerda de aquí Eh Ahí te quito una Y la pongo aquí Una vara más Ahora Ahora si la he cogido Vale Venga Le damos cuerda Ya que estamos aquí al lado Eso es Vale Entonces Ahora con esto Vamos a ponerlo aquí Vale Y en esta estación Voy a darle al poncho A ver la que vamos a liar ahora Que locura Que locura Se me está acabando el capitulillo ya Vale Y a ti te doy al poncho Entonces Quiere decirse que Aquí tengo que meter un vellón ¿No? Esto Tú Vas a ser el fabricador De ponchos Mayúsculas 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 Ahí grande Mayúsculas No Mayúsculas Bueno el caso es que tú necesitas vellones ¿Vale? Entonces vas a venir aquí A ver la que lío con esto ¿Vale? Coges uno Podría hacerlo a manos llenas Y que fabrique de más Pero bueno Coges uno Lo dejas ¿Vale? Te pasas al torno Y te haces el hilo Coge la bola La pasas aquí Aquí te pones en modo mecedora Ja, ja, ja Y sacas la lana ¿Vale? Bonita forma de enrollarla En plan ¡I, i, 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 i! Como las abuelillas Entonces coges esto Lo dejas aquí Y a modo mecedora Vas tejiendo ahí Con lo tuyo Vicky, vicky, vicky Vicky, vicky Y haces un poncho ¿Vale? Y dices Todo esto Quiero que me lo hagas Hasta que se llene Una cajita Porque esto se guardará en cajas ¿Tengo cajas por aquí? De otra Sí, 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 sí Espera Para un momento Vale, gracias Trinca una caja ¿Vale? Y me la pones aquí Entonces tú Lo que tienes que hacer ahora Es coger el poncho Y dejarlo No me da No me da pa' todo No me da pa' todo ¿Por qué no me da pa' todo? Da igual No pasa nada Deja el poncho aquí Deja el poncho aquí Y venga por un chip ¿Qué pasa? Los tenemos Venga ¡Apronchi! ¡Rápido! Bueno, 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 bueno Pues menos mal que ya tenemos los chips Es que Es que claro A ver Le estamos poniendo que haga un poncho entero O sea Que coge Coge la lana sin tratar de la oveja ¿Ya hemos cogido? Sí, vale Coge la lana sin tratar Le mete en la rueca En el torno este Se mete en la mercedora Se vuelve a meter en la mercedora Lo coge Lo guarda Es que queremos que haga muchas cosas También es verdad Venga, vamos a ver Toma, crack Yo te voy a dar la inteligencia Que necesitas para hacer todo esto Entonces La historia es Que te mueves al poncho Y lo guardes Ahora sí Vale Entonces todo esto Hay que meterlo en este bucle Todo en una, eh Para que luego digáis Todo en una Esto hay que hacerlo Hasta que se llene La caja Hay que hacerlo Siempre Siempre Hasta que se llene la caja Vale Pues ya tenemos El fabricador de ponchos Ya podemos darle ponchos Aquí a toda la vasca A toda la peña Pero bueno Esto ya va un poquito más adelante Vale Entonces ahora necesitaríamos Más tornos Más sillas Más tar... Bueno, bueno, bueno Vale Vamos a ver que lo haga todo bien Eso es A ver A ver Como me muera la vencedora Venga Ya has hecho el roguito de lana El turulo Eh... Como quiera llamarlo Se parecen unos pastelitos Que hay Tiki, 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 tiki Poncho Y como vamos con las telas Has hecho una parte de arriba Dos de veinte Bueno, pues así hasta veinte Con lo cual Tiene que hacer veinte Bueno, ya veremos Si hacemos veinte de esas O hacemos veinte de otras Y antes de irnos Me gustaría que aquí Claro, es que aquí tenemos La fibra de espadaña Que son con los tallos Y luego tenemos Con el algodón sin tratar Eh... Vamos al algodón sin tratar ¿Qué tipo de prenda es Con el algodón sin tratar? El gorro de lana, ¿no? A ver Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto se complica cada vez más Las gorras de enki Este, este la Vale, con la tela de algodón Correcto Y para hacer la tela de algodón Necesitamos hilo de algodón Que para hacer el hilo de algodón Se hace con el telar rudimentario Vale, 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 vale O sea que el hilo Se hace con el... Vale, ok Que yo, que yo, que yo Ok, bueno Por lo menos entonces no estaba tan mal Eso ya veremos a ver Que hacemos con la vida Bueno, pero aquí que hace algo, ¿vale? Así que veis la pila esa Vamos a bajarla ya Total, hasta el espacio No va a llegar a quedarme Así que vamos a coger Le vamos a poner algodón Vamos a venirnos aquí Vamos a trincar a uno Vamos a trincar a uno A este estado he puesto Que fabricases de cinco en cinco Que hiciese cinco veces Le he puesto a que le haga una Así cuando saques solo un robot Pues directamente me va a hacer uno Nada más Vale, y tú me vas a hacer el fabricador de ¿Qué hemos dicho? Vamos a hacer de algodón Al... Al igual que iba a hacerlo Lo vamos a dejar aquí Vamos a ponernos en modo pantallote Madre mía, la que tenemos lia, ¿eh? La que tenemos lia En el mapa este entero Vamos a dejarlo así Porque se me está yendo ya Son 22 minutillos Yo creo que ya está suficiente por hoy Así que espero que en el próximo episodio Estemos aquí todos como siempre Adiós, chao, chao Adiós